...convertirnos en extranjeros en nuestro país, pero no solo a los catalanes. Es decir, hay que volver a transmitir este mensaje que tienen tan claro los nacionalistas catalanes. Cuando Rufián está en Lérida, sabe que está en Cataluña y no se siente invitado a un lugar extraño. Yo en Barcelona estoy en mi ciudad, estoy en mi país, no tengo que pedir permiso a nadie para estar ahí y no tengo menos derechos que un catalán a disfrutar de Barcelona y tal. Entonces, frente a su... lo volveremos a hacer, tenemos que decir, nosotros también, y tenemos que exigir y presionar a todos los poderes, no solo a los políticos, a todos los poderes, para que paren esta deriva. Por eso veo muy necesario que empecemos a salir a la calle. Este éxito se tiene que ver multiplicado el 8 de octubre en Barcelona. La movilización del 8 de octubre en Barcelona tiene que ser trascendental.